Y la familia de un hombre sordomudo denunció que un primo lo mató a machetazos y luego quemó su cadáver en una habitación. Un hecho ocurrido en la comunidad de Santana del municipio de Higüey. Jonathan Caravaggio nos tiene el reporte y hacemos advertencia que las imágenes son fuertes. La víctima era conocido como Francisco Sedano de 52 años de edad y según cuentan sus familiares, un primo le propinó varios machetazos y luego lo quemó dentro de su habitación. En esta mañana del domingo nos presentamos a Santana, específicamente paraje de los Memisos, donde en el interior de una casa estaba carbonizado el cuerpo sin vida de quien se llamó Francisco Sedano, de 52 años, el cual fue, primero le dieron un golpe con una mocha y luego posteriormente su agresor decidió también pegarle fuego a la vivienda con él adentro. El primo lo acechó en su casa, le dio un mochazo y ahí lo cerró y le pegó fuego. Eso es lo que yo oí. Este hecho ocurrió en la comunidad de Santana de Higüey, situación que ha llenado de luto y dolor todo el vecindario. El primo fue quien lo mató, que le quemó la casa, no sé si lo agolpeó porque no sé, si dijo que yo sé que lo agolpeó, no sé, pero le quemó la casa, eso es lo que se está diciendo, que él fue quien lo mató. Según dijo una hermana de la víctima, el hecho ocurrió para supuestamente quitarle el dinero, pero era una persona muda y de buen corazón. Este atracador es un drogadista y quería el opuesto de mi hermanito y él, para quitarle su cuarto, cogió y lo mató, le dio un mochazo y de ahí le pegó fuego en su habitación para que nadie entre. Y el otro día fue que fueron los más llorados, y fue que dieron la casita quemado. Y los más llorados fueron, y cuando fueron hallaron a mi hermanito quemado. La familia de Francisco pidió además que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor. Justicia, que él pague por lo que hizo. Anyway, Provincia de la Altagracia, en Cámara, José Lotitán, Jonathan Caravaggio, CDN.